Música 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 La noce buena venía Música Música Y la noce buena se va Y nosotros volveremos Y no volveremos más Nosotros volveremos Y no volveremos más Por el mundo voy a llevar ni yo Yo no tengo que llevarle, le llevo mi corazón Le sirva de pañales, le llevo mi corazón Le sirva de pañales Ay, a los de huevo se va Y nosotros iremos y nos volveremos pa' Y nosotros iremos y nos volveremos pa' Gracias por ver el video